¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partito de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. El Camp Nou vuelve a vestirse de blaugrana para la ocasión. Así es como reciben a los jugadores en cada fecha. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Bueno, Robert Lewandowski. Vaya delantero Lewandowski. Técnico, goleador, potente, ejército. Le puedes echar balones directos, puedes jugar por abajo, cualquier cosa lo hace bien. Sí, está claro que el equipo tiene sus esperanzas depositadas en él. ¡Se pone en juego el balón! El Barcelona trata de buscar esa chispa. Jordi Alba. ¡Ahí! ¡Ahí ha andado listo! ¡Balón arriba! Sergi Roberto. ¡Espinta por el centro! ¡Espinta por el centro! ¡Espinta por el centro! ¡A喔! ¡Rejugorio prifida de la boca! ¡No entra o gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un сок de... ...sobre la mesa. ¡Una definición de gran! ¡Se han puesto por delante a las primeras de cambio! ¡Balón para arriba! ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! Jordi Alba ¡Decide mandarlo hacia adelante! ¡Juega hacia la banda! ¡Qué calidad! ¡Está en el área! ¡Balón en largo! ¡Lo hizo de lujo para acabar con el peligro! ¡Sergi Roberto! ¡15 minutos de la primera mitad! ¡Y le hacen falta! ¡Y llega el tiempo para despejar! ¡Retrasa! ¡Ese marcaje lo obligó a retrasar! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Se trastabilla! ¡Recibe ese contacto! ¡Y espalda! ¡Levandoski! 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 ¡La primera mitad de crear juego! ¡Sergi Roberto! ¡Abre el campo! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Ahí va el centro! ¡Salta para rematar! ¡No! ¡No ha podido convertir! Se anticipó muy bien el paso y se colocó para encarar la portería. Ese movimiento tan bueno merecía algo mejor. La ha golpeado en largo. No, con ese banderín derguito no va a llegar muy lejos. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego, lo que les da una ventaja de 1-0. ¡Nueva vuelta! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! 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 ¡Esta ventaja de 2-2 le puede dar tranquilidad! ¡Una precisión de Tigujano! A veces, a veces es mejor no pensar que la gente se quedaba suerte. Le quedó dejado, la impresionante. La puso a buen recado del pector. ¡Se colocan dos arriba! ¡Se colocan dos arriba! La puso a un equipo que lleva una cómoda ventaja. La pone en largo. ¡Gol! La manda arriba. Jordi Alba. El Barcelona controla el partido cuando está a punto de terminar la primera parte. Jordi Alba de habilidad. La pelota encuentra bien a su destino. ¡Gran intento! ¡Ha vuelto a marcar! ¡Se los están merendando! ¡Y con esto completa su jante! Para mí, está siendo el mejor del partido. Impalible de cada portería. ¡Gracias por verano! ¡El resultado es de 3-0! Pase largo hacia adelante. ¡Estaba fuera de juego! ¡Estaba fuera de juego! ¡Golpea el espérico hacia el corazón del área! ¡Golpea el espérico hacia adelante! ¡Golpea el espérico hacia adelante! ¡No es verdad! ¡Lo que hemos visto en esta primera parte es lo que veremos el resto del partido, creo! ¡Arranca ya el segundo tiempo! ¡Qué buen control! ¡Golpea el espérico hacia el punto de penalti! ¡Es capaz de provocar el pánico auténtico del corazón de la defensa! ¡Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo y hiciera lo que le da la gana con la pelota! ¡Golpea el espérico hacia adelante! 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 Pase largo arriba No se complica Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó el rival Se le quedó corto ese balón La mirada que le ha soltado a su compañero No hay duda de que a este hombre Lo tienen en el punto de mira No sé si esto va a regalar el estroficio Ya se ha puesto en las botas por partida triple Balón para arriba Sergi Roberto Que nos ha dejado una asistencia de gol Busca una buena jugada Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Ha bajado muy bien a defender El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo Y yo creo que cada vez veremos más jugadores así Una exhibición lo intenta Ahora carnicia la oportunidad Solo hay un equipo sobre el terreno de juego En una sola vez Que lo dejan Que lo dejan Le da aire a su equipo Ha utilizado su fuerza y su potencia Para evitar la entrada Pero para el dispara corta Hay cambio por parte de los dos equipos Es verdad Todo he decidido ya Pero estos minutos son importantes para ver jugadores jóvenes Darles más peso en el equipo Tienen el partido totalmente bajo control Balón arriba Estaba a ojo a vizor Decide mandarla hacia adelante Bueno, el rebaje del marcador Puede ser un buen momento para reclegarse Cerrar filas Y esperar ya simplemente el partido final No ha podido recibir el balón ahí El resultado Podía haber sido radicalmente distinto No, por ahí no tiene nada que hacer, nada El Girona Necesitaría un jugador capaz de retener el balón Oriol Romeo Quiere subir el ritmo Aleix García Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón El Barcelona Trata de crear fuego La manda arriba Jordi Alba Es una delicia De Ferran Torres Quiere jugarla rápido hacia adelante El Girona Trata de crear juego La manda Vildesos para alejar el peligro El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada Tenía mucho peligro El árbitro da Por finalizado el intento El equipo ha mostrado El abanico de posibilidades Que tiene para el juego Dominan todos sus aspectos Cómodos vencedores ¿Qué opinas del partido? El Barcelona Ha sido claramente superior A su rival en esta ocasión La verdad es que no ha habido Muchas sorpresas en el partido Y ha ganado para mí 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 Y ha ganado para mí